Hola John Jairo y como siempre en La Vida Noticias en Todas Partes. Nos encontramos con un ciudadano, Don Bolívar Sánchez, habitante del barrio de Llorizonte, quien por años se ha percatado de las problemáticas que vive no solo su comunidad, sino los ciudadanos payaneses. Se aproximan las épocas de elecciones y él tiene un mensaje que entregarles a todos para que no olviden a los mandatarios que les hicieron promesas que nunca les cumplieron. Don Bolívar, ¿de qué se trata su solicitud a la comunidad? A ver, se trata de hablar de la democracia entre comillas de Colombia. Yo pienso que hasta el momento no hay democracia y no hay democracia porque infortunadamente las personas que elegimos llegan al poder y se olvidan de quienes votaron por ellos. Los casos muy concretos, nuestros líderes entre comillas que están en el Senado, en la Cámara, es muy poco por no decir que nada lo que han hecho por su departamento. Por eso no estoy de acuerdo con que se continúe eligiendo a los mismos, por favor que le den oportunidad a las nuevas generaciones, que hay gente muy importante y por lo menos de creibilidad. Y yo pienso que irá un llamado a la ciudadanía de que por favor nos despertemos y no nos acojamos a las migajas que nos dan cada cuatro años, que no esperemos que cada cuatro años nos vengan a visitar y nos den la palmadita y ya hablen de democracia y luego se olviden de nosotros. Entonces eso es lo que el llamado que yo hago. ¡Gracias!